Un DC-10, con 296 personas a bordo, da volteletas por la pista y se rompe en pedazos. Parecía que el avión hacía tirabuzones por la pista. Un DC-8 se queda sin combustible y se estrella en un barrio residencial. Creí que íbamos a aterrizar en el aeropuerto, estaba encantada. Y entonces pasé de encantada a la asustada. Los problemas climatológicos hacen estragos en el aire. Un 747 atrapado en una lluvia torrencial se estrella violentamente contra una colina. Desde el contacto inicial hasta que paramos pasaron 17 segundos. Fueron los 17 segundos más largos de mi vida. En el aire, la comunicación puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Nuestras reconstrucciones animadas les meterán en los accidentes catastróficos y les enseñarán por qué ocurrieron. Me preguntaron si haría algo distinto si pudiese volver a ese día y dije, que decir que estoy enfermo. ¿Por qué se estrellan los aviones? Crisis en el cielo. El 28 de diciembre de 1978, una gran conmoción. Un DC-8 United Airlines se estrella en un barrio residencial de Portland, Oregón. Apenas a algo más de 9 kilómetros del aeropuerto. La pasajera, Amy Ford Connor, que entonces tenía 17 años, vuelve al estado de Washington, donde va a terminar su último año de instituto. Fue como cuando tocas tierra y botas un poquito, era igual. Pensé que íbamos a aterrizar sin problemas. Es un final de pesadilla, para un vuelo que empezó como puramente rutinario. El vuelo 173 de United despega desde Denver a las 2.47 de la tarde. A bordo van 189 personas, el primer oficial tiene los controles. Era justo después de Navidad. El avión iba a tope. Todos volvíamos a donde volviésemos después de las vacaciones. Era un vuelo normal y corriente, hasta que empezamos a realizar la aproximación final al aeropuerto. La primera vez que me di cuenta de que algo iba mal, fue cuando oímos un ruido muy fuerte y el avión dio una sacudida. El ruido que oyeron sobre las 5 y 10 de la tarde es el sonido de un lado del tren de aterrizaje del avión poniéndose en posición. El otro lado y el tren de morro se extienden con normalidad. La fuerza hace que el avión vibre y colee hacia la derecha. La luz de la cabina que indica que el tren de aterrizaje está extendido y en posición no se ilumina. Cuando el tren de aterrizaje, que es hidráulico, se extiende en una situación normal, lo hace a un ritmo concreto, con mucha suavidad. En el caso del vuelo 173 de United, lo que pasó es que cayó hoy con mucha rapidez y uno de los demás componentes del tren de aterrizaje se quedó suelto y dañó el cableado que cierra el interruptor y enciende la luz. El capitán, Malbur McBrune, piloto veterano de United, no quiere aterrizar hasta asegurarse de que el tren de aterrizaje está en posición. Es porque, si no aguantase al tocar tierra, el avión podría sufrir daños graves y los pasajeros podrían salir heridos. El capitán quiere tiempo para identificar y resolver el problema. El piloto nos dijo por megafonía que teníamos problemas con el tren de aterrizaje y que seguiríamos un rato más en el aire. Que era un problema muy normal y que no nos preocupásemos. El capitán McBrune tenía mucha experiencia. Contaba con miles de horas de vuelo, incluyendo más de 5.000 como capitán del DC-8 que llevaba esa noche. Era el señor experto en DC-8. Eso pudo hacerle creer que si se miraba un poco más los manuales y hablaba con los de mantenimiento, averiguaría si el tren de aterrizaje aguantaría. A las 5 y 14 de la tarde, Control Aéreo sabe que el vuelo 173 de United tiene problemas. El control de aproximación de Portland le da permiso al avión para que adopte un rumbo de espera, que es lo que hace durante la hora siguiente. Mientras, el capitán mantiene un estrecho contacto con la tripulación de la zona de pasajeros. No paraba de preguntarles a los auxiliares de vuelo cómo estaban, si estaban listos ellos y si la cabina de pasajeros estaba preparada. Le preocupaba mucho proteger a los pasajeros y no oía que los otros dos pilotos, el primer oficial y el ingeniero de vuelo, estaban cada vez más preocupados por el combustible. Los tripulantes están preocupados, pero no se lo dicen a las claras al capitán. Siguen centrándose en el problema con el tren de aterrizaje. Uno de los tripulantes volvió con una linterna porque fuera estaba oscuro para comprobar el tren de aterrizaje por si lo podía ver por la ventana. No sé si lo vio, pero fue la primera pista de que algo fallaba. Los DC-8 tienen indicadores mecánicos de la posición del tren de aterrizaje. Es una pieza que sale de la parte superior del ala y se ve. Si está levantada, el tren está en posición, si no, está replegado. Así tienes una indicación mecánica para verificar o desmentir lo que te dice la luz de la cabina de la posición del tren de aterrizaje. Cuanto más tiempo se pasa el avión en espera, más se alarman el primer oficial y el ingeniero de vuelo por lo del combustible. A las 5 y 50, a casi 29 kilómetros al sur del aeropuerto, uno de ellos habla, pero con poca convicción. El ingeniero de vuelo miró los indicadores y dijo que no había suficiente, que iban a ir muy justos. Pero en la época anterior a la CRM, no le discutías a tus superiores. CRM son las siglas inglesas de gestión de recursos de la tripulación. La formación que dan todas las aerolíneas para mejorar la comunicación entre los tripulantes. La CRM acaba con las barreras comunicativas entre los tripulantes del avión. Permite que los pilotos actúen en equipo y encuentren una solución en común, en vez de sacar una solución individual. Antes de la CRM, el capitán era el único que decidía en la cabina. Solo podías hablar con él si tenías que decirle algo técnico. Era muy difícil para los tripulantes de menor rango enfrentarse a un capitán veterano y a la gente le costaba mucho criticar. El primer oficial y el ingeniero de vuelo soltaron alguna que otra indirecta, pero no dijeron nada a las claras. No dijeron, capitán, nos quedamos sin combustible, hay que ir al aeropuerto ya mismo. El DC-8 salió de Denver con más de 21.000 kilos de combustible. A las 5.55 solo quedan 1.814. Pero el capitán aún cree que van a poder llegar al aeropuerto. Los pasajeros no saben nada del problema del combustible. Lo que les preocupa es la posibilidad de aterrizar bien. El piloto dijo por megafonía que íbamos a aterrizar dentro de 5 minutos, que era la aproximación final, y que cuando faltasen 60 segundos nos avisarían para que nos preparásemos para el aterrizaje de panza por si acaso. Pero nunca llegó a dar ese aviso. A las 6 y 3, Control Aéreo quiere saber cuándo van a empezar la aproximación. El capitán McGroon dice, y citamos, supongo que dentro de otros 3 o 4 o 5 minutos. Pero el vuelo 173 de United no tiene tanto tiempo. A continuación, sin combustible y sin opciones. Cada vez estaba más claro que no iban a llegar al aeropuerto, así que pasaron a preguntarse dónde iban a aterrizar. Creí que íbamos a aterrizar en el aeropuerto, estaba encantada. Y entonces pasé de encantada a asustada. El vuelo 173 de United lleva más de una hora volando en espera cerca del aeropuerto de Portland, Oregon. El capitán, Malbur McBroom, quiere tiempo para solucionar un posible problema con el tren de aterrizaje, pero ahora hay algo más urgente en el horizonte. Cuando el piloto se pone en contacto con control aéreo, los pasajeros empiezan a ser conscientes de la creciente gravedad de la situación. Las únicas luces encendidas eran las de lectura. Algunos se dieron cuenta de que algo iba mal y nos gritaron que agachásemos las cabezas. El avión se ha quedado sin combustible y se acerca a toda velocidad a una zona residencial. El capitán McBroom se dirige hacia la única zona sin iluminar que ve, entre las casas. El avión evita por los pelos un edificio de viviendas. Creía que íbamos a aterrizar en el aeropuerto. Estaba encantada. Y entonces pasé de encantada a asustada. Porque no sabía qué pasaba. Parecía que la cosa no iba a acabar nunca. Cuando el avión atraviesa los árboles, la sección frontal se desprende violentamente. No fue hasta que dejamos de movernos que me di cuenta de verdad de lo serio que era lo que había pasado. El avión está destrozado. Diez personas, todas sentadas en la sección frontal, que se ha separado, mueren por el impacto. Los demás pasajeros están aturdidos. Hacía mucho frío, aunque cuando estás llena de adrenalina ni te das cuenta de esas cosas. Salimos del avión y estábamos en un barrio que nadie sabía dónde estaba. Estábamos todos en plan, ¿y ahora qué? El avión de cuatro motores cayó a ocho kilómetros al sureste del aeropuerto. Evitó un edificio de viviendas, pero derrumbó dos casas vacías. Al llegar, los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte concluyen que no hay fuga de combustible, ni indicadores de combustible rotos, ni ningún problema con el avión. Entonces, ¿por qué se quedaron secos? La respuesta la tiene el registrador de voz de la cabina. Cuando escuché la grabación por primera vez, me di cuenta de que teníamos que dar explicaciones y de que el accidente no tendría que haber pasado. El doctor Al Diehl, por aquel entonces especialista en factor humano de la Junta, no puede evitar darse cuenta de que el registrador revela un parecido perturbador con otros accidentes recientes. El gigantesco Tristar dejó un rastro de 800 metros de restos en el pantano. Revisamos el accidente de los Everglades de Eastern Airlines, en el que murieron más de 100 personas. La cosa empezó con la luz del tren de aterrizaje. La tripulación se distrajo y se estrelló en el pantano. Irónicamente, un año antes de lo de Portland, pasó lo mismo con otro DF-8 de United, que le saltó la luz del tren. Fueron a identificar el problema y se estrellaron contra una montaña. Lo que tienen en común es la comunicación ineficiente o inexistente en la cabina. Este fallo de comunicación hace literalmente que se estrellen los aviones. Diehl sabe que hay que hacer algo para acabar con los accidentes. Intenta convencer a las aerolíneas para que adopten un nuevo proceso de formación desarrollado por la NASA, que se llama Gestión de Recursos de la Tripulación, CRM. La CRM dice que si vais a trabajar en equipo, hay que tomar las decisiones en equipo y llegar a una solución común, no a una individual que luego encajéis en la ecuación. Hasta ese momento, solo enseñábamos el aspecto técnico del vuelo. Les enseñábamos a manejar la palanca y el timón, pero no había entrenamiento formal sobre cómo tomar decisiones. Me reuní con uno de los investigadores más importantes de la Junta y me dijo que si conseguía convencerles, iba a ser una revolución. El accidente más mortífero de la historia de la aviación le da a Diehl aún más pruebas convincentes que enseñarle a la Junta. En el desastre de Tenerife, dos 747 se chocaron en las Islas Canarias en 1977. Murieron 583 personas y la mayor parte de la culpa se le echó a la mala comunicación. Toda la cabina que tenía al lado desapareció. Menos de seis meses después del accidente de Portland, la Junta publica su informe definitivo. Causa probable. El capitán no vigiló como debía el estado de combustible del avión y no hizo caso a los avisos de la tripulación. Factor contribuyente. Los otros dos tripulantes no consiguieron transmitirle sus preocupaciones al capitán. El 95% del éxito del vuelo depende de la comunicación en la cabina. El vuelo 173 de United trae cambios. La AFA, la Administración Federal de Aviación, aprueba las recomendaciones de CRM del Dr. Diehl. En 1981, United Airlines pone en marcha el primer programa de entrenamiento de CRM del sector. Lo de United fue fácil. Hay que recordar que acababan de perder tres aviones en accidentes mortales. Así que los directivos estaban más que dispuestos a apuntarse. Y enseguida se gastaron el dinero en poner en marcha el curso. Como recuerda el veterano capitán de United, Al Haynes, al principio hubo cierto escepticismo respecto al programa. Los capitanes que lo necesitaban no lo querían. No querían hacerlo. Creíamos que era una pérdida de tiempo. Hasta que empezamos a meternos en harina y entendimos por qué era importante. El capitán Haynes no puede saber que unos pocos años después, el entrenamiento para mejorar la comunicación entre los tripulantes le ayudará a superar una de las situaciones más terroríficas en las que puede verse un piloto. La pérdida catastrófica de control de un yungo. Un fallo catastrófico en pleno vuelo hace que un DC-10 sea incontrolable. Se estrella y estalla en llamas, matando a más de 100 personas y dejando a los investigadores para que resuelvan un misterio de la aviación muy perturbador. 19 de julio de 1989. El vuelo 232 de United Airlines despega hacia Chicago desde el aeropuerto internacional de Stapleton, en Denver. El primer oficial, William Records, que cuenta con 20.000 horas de vuelo, tiene los mandos. Le acompañan el segundo oficial, Dudley Devorak, con 15.000 horas. Y el capitán Al Haynes, que tiene 27.000 horas. 7.000 en el DC-10. Siendo un día veraniego perfecto y con tres pilotos con gran experiencia en la cabina, no debería haber problemas. Nubes dispersas, buena visibilidad, aire suave. El tiempo era de primera. El vuelo iba a las mil maravillas, el servicio iba bien y todos trabajábamos en equipo. De golpe hubo una explosión. Una explosión enorme y muy fuerte. Pero el pasajero, Rod Beter, viajero veterano, ni se inmuta. Al principio pensé que era una bomba, pero me di cuenta de que no había habido despresurización, así que no podía ser. Pensé que seguramente había estallado un motor y me dije que vale, que igual habíamos salido un poco tarde, pero que íbamos a llegar a Chicago a tiempo, porque los DC-10 pueden volar con dos motores. La explosión ocurre a las 3 y 16 de la tarde, una hora y siete minutos después del despegue. El avión está a 10.000 metros sobre alta, Iowa. Tras la explosión, el avión empieza a vibrar y a dar sacudidas. Los pilotos ven que el motor número dos ha fallado. Empecé a darme cuenta de la gravedad del asunto cuando volvió la tripulación para intentar mirar por las ventanas de los pasajeros y ver qué pasaba, en qué condiciones estaba el avión. Viendo a la gente de la tripulación, se notaba que la cosa era seria. Mientras la tripulación repasa la lista de comprobación de apagado del motor, el primer oficial, Bill Records, que pilota el avión, se da cuenta de que el problema es mucho más serio de lo que creían. Estábamos apagando el motor y siguiendo el procedimiento. Bill dio lo que él llama la llamada de atención del día. No puedo controlar el avión. El avión estaba descendiendo y hacia la derecha. Tenía la guía hacia la izquierda del todo y hacia atrás en el regazo para subir hacia la izquierda al máximo. Eso no se puede hacer. Los controles no se mueven tanto. Ahí dije, ya voy yo. Con pericia experta, el capitán Haynes consigue que el avión se estabilice. Si la dirección del avión empezó a rolar y hubiese seguido hasta estrellarse y quedar destrozado, si en ese momento Al Haynes no le hubiese dado más potencia al ala derecha, y menos a la izquierda. Con ese empuje asimétrico el ala se elevó poco a poco y el avión se estabilizó. Si no lo hubiese hecho cuando lo hizo, no hubiese podido recuperarse. Pero el vuelo 232 de United sigue teniendo problemas colosales. Los pilotos llaman desde la cabina al teléfono de los auxiliares de vuelo para asegurarse de que la gente de la zona de pasajeros está preparada para un aterrizaje de emergencia. Lo cogí y me dijeron que fuese a la cabina. En cuanto abrí la puerta, el ambiente me dio de pleno. Era en plan... No, no es una emergencia. Es una... Una crisis. La situación es grave. El avión ha perdido todo el fluido hidráulico. El fluido es la corriente sanguínea de los aviones grandes modernos. Sirve para mover los controles de vuelo. Es el músculo que mueve de forma controlada a estos aparatos tan grandes contra corrientes de aire a toda velocidad. Lo manteníamos en el aire, por así decirlo. No lo controlábamos. Solo intentábamos que volase. Hacía lo que quería. En pleno caos, un auxiliar de vuelo le dice a la tripulación que hay un capitán de United que es instructor de vuelo de DC-10 en primera clase. Se llama Danny Fitch y se ofrece a ayudar. Pidió que nos dijeran que se ofrecía a ayudar y dijimos que, pues claro, era instructor. En el pasado, la mala comunicación había provocado desastres. Pero ahora, todas las esperanzas están puestas en que el trabajo en equipo evite una catástrofe. A continuación, los estremecedores últimos segundos del vuelo 232 de United. Hubo un anuncio de que iba a ser un atletaje muy difícil. ¡Vamos! 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 El 19 de julio de 1989 el vuelo 232 de United Airlines se encuentra en graves problemas. Tras una explosión, el DC-10 pierde el motor número 2 del ala junto a todo el fluido hidráulico que controla el tren de aterrizaje, los flaps, los slats, los frenos y la dirección. Lo único que controlan los pilotos son los aceleradores que determinan la velocidad del motor. Al ajustar la potencia en un lado u otro, los pilotos pueden dirigir el avión. Pero incluso bajo esta presión inimaginable, el capitán Al Haynes consigue soltarle un chascarrillo al controlador aéreo Kevin Backman. El instructor de vuelo de United Danny Fitch que va en primera clase se ha ofrecido a ayudar y está en la cabina. Que el capitán Haynes acepte la oferta de Fitch es cosa de la gestión de recursos de la tripulación. Antes de la CRM no hubiese dicho nada porque no se entra en la cabina a molestar al capitán cuando hay problemas. El capitán Fitch fue un añadido perfecto para una tripulación que ya era eficiente. Fue un plus. Le dije ocúpate de los aceleradores. Le decía que hiciese tal y cual y le cogió el truco así que ya no tuvimos que hablar tanto. Conforme el vuelo 232 de United se acerca al aeropuerto los pilotos pierden todo el combustible que pueden lo que aligera el avión y hace que les sea más fácil controlarlo. Mientras en la cabina la auxiliar de vuelo jefe John Brown siguiendo el protocolo de la AFA aconseja a los padres que coloquen a los niños de menos de dos años que no pagan asiento en el suelo. Está a punto de decirles a los pasajeros que se preparen para el impacto cuando el capitán Haynes hace un anuncio por megafonía. Hubo un anuncio de que iba a ser un aterrizaje muy difícil. Dijo no les voy a mentir va a ser duro hagan lo que puedan El avión va a 397 kilómetros por hora 161 kilómetros por hora demasiado rápido para que el DC-10 aterrice Sin fluido hidráulico los controles que normalmente frenarían el avión no funcionan y como no se pueden configurar bien el sistema de aviso de proximidad a tierra no se da cuenta de que los pilotos intentan aterrizar empieza a sonar empeorando el caos de la cabina El ala izquierda se elevaba y la queríamos baja dijimos izquierda 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 No pensé que fuera a salir bien porque íbamos muy rápido y descendíamos a demasiada velocidad supe que algo iba a pasar Exactamente a las 4.44 minutos después de que empezase el problema sufren un choque violento Cuando el ala derecha tocó el suelo la cola se rompió se rompió la cola entera como si fuese de juguete y salió disparada por la pista a 402 kilómetros por hora oí explosiones y ruidos fuertes y vi destellos de luz debió de ser el avión rompiéndose Al nos dijo que iba a ser duro pero ni en sueños me hubiese imaginado chocar así contra el suelo El avión escora fuera de control se hace pedazos y estalla en llamas Cuesta imaginar que alguien pueda sobrevivir entre las llamas y el denso humo negro El morro del avión donde está la cabina está tan aplastado que es irreconocible Será por muertos a los pilotos pero increíblemente los cuatro están vivos aunque heridos Esta foto muestra a los de emergencias hablando con la tripulación No cortan sin más Tienen que medir porque hay mucho cable muchas láminas de metal y con un espacio tan reducido podrían hacerles más daño aún a los ocupantes al intentar rescatarlos De los 296 pasajeros y tripulantes mueren 112 incluyendo 11 niños Uno de ellos era de los que no pagan asiento Por ley no pueden ir en coche sin asiento ¿Qué hacen en un avión que va a más de 800 kilómetros por hora? Es una ruleta rusa Tras el accidente las preguntas surgen de inmediato ¿Cómo pudo sufrir un fallo tan catastrófico un avión que tenía un historial de seguridad impecable? Estas son algunas pistas clave En el lugar del accidente le faltaba un componente vital llamado disco del turbofan al motor número 2 y no lo encuentran hasta tres meses después en un campo a unos 110 kilómetros en Alta, Iowa donde el avión sufrió la primera sacudida violenta Estas fotos hechas por un testigo en tierra cuando el vuelo 232 de United estaba a punto de estrellarse en la pista también les dan información crucial a los investigadores Se ve que hay agujeros en el estabilizador horizontal de los restos porque al separarse del núcleo del motor el disco del turbofan creó metralla que se llevó por delante partes grandes del estabilizador horizontal En la segunda foto se ve la parte trasera del motor por donde salió el disco del turbofan En noviembre de 1990 15 meses después del accidente la junta averigua lo que le pasó al vuelo 232 de United Sobre una granja de Alta Iowa el disco del turbofan implosionó con resultados catastróficos para el sistema hidráulico la corriente sanguínea del avión Mandó metralla por todos lados y resulta que esta metralla seccionó tubos de los tres sistemas La probabilidad estadística de que pase esto es bajísima pero al vuelo 232 le pasó Se concluye que el disco del turbofan de titanio tenía una grieta de fábrica Cada vez que se usa el motor la grieta microscópica crece La junta dice que la causa probable fue que los inspectores de United no detectaron la grieta United Airlines cuestiona el informe pero al final la junta mantiene lo dicho Supongo que el equipo de inspección de United hizo lo que creyó que era una inspección adecuada y completa o no hubiesen dicho que el componente era apto para el vuelo Las pruebas no destructivas son mejores ahora A raíz de esto supimos que había que mejorar Debido al accidente no solo mejora el proceso de inspección sino que también mejora el proceso de fabricación de los discos de los turbofanes de titanio Aparte de las lecciones aprendidas el vuelo 232 sirve de testimonio del trabajo en equipo realizado en la cabina Ese día se ejecutó a la perfección la gestión de recursos de la tripulación que se había implementado apenas 8 años antes y que ayudó a salvar 184 vidas que podrían haberse perdido Me preguntaron si haría algo distinto si pudiese volver a ese día y dije que decir que estoy enfermo El equipo tomó decisiones acertadísimas en un avión prácticamente incontrolable una sola persona con mucha pericia que tuviese seguramente no hubiese podido hacer lo que ellos A continuación desgraciadamente ese trabajo en equipo no se pone en práctica 8 años después en la diminuta isla del pacífico Guam Gritaban estaban quemados les colgaba la piel de los brazos y la cara Un 747 se ve en plena lluvia torrencial sobre la diminuta isla del oeste del pacífico Guam y entonces a poco menos de 5 kilómetros de su destino el vuelo 801 de Korean Air se estrella contra una ladera y se hace pedazos 8 minutos después dos controladores aéreos llegan a la terrible conclusión de que el avión se ha estrellado una de las 254 personas a bordo es Barry Small de Nueva Zelanda al contrario que muchos de los otros pasajeros que son turistas o van de luna de miel Small viaja por trabajo va a ser piloto y mecánico de un enorme barco pesquero coreano el avión despega de Seúl en Corea del Sur a las 15 de la noche hora local el 6 de agosto de 1997 el vuelo de Seúl a Guam no era nada del otro mundo era un vuelo nocturno tranquilo la media de temperatura anual de Guam es de 27 grados tiene un clima agradable pero también un lado oscuro agosto es temporada de lluvias con una media de 30 centímetros cuando el 747 se aproxima al aeropuerto se topa con una lluvia torrencial que se acerca desde el noreste sin embargo es mall en el asiento 36k donde el ala derecha no se preocupa veía las luces de Guam a la derecha y ascendíamos con el tren principal bajado y también los flaps todo me parecía normal fui a coger los zapatos y cuando estaba a punto de alcanzarlos hubo un ruido fuerte y pensé que habíamos aterrizado antes de tiempo al tocar tierra no nos sorprendimos mucho ni yo ni los pasajeros fue firme y ya estábamos en casa sorprendentemente al principio Small ni se da cuenta de que se han estrellado pero cuando el 747 escora fuera de control y empieza a hacerse pedazos comprende lo horrible de la situación el avión temblaba y la cosa fue a peor hasta que ya no podíamos ni controlar nuestros propios cuerpos éramos como muñecos dando tumbos en los asientos el avión se ha estrellado contra un terreno accidentado llamado Colina de Nimitz a poco menos de 5 kilómetros de la pista de aterrizaje al seguir con su violenta trayectoria el tren de aterrizaje se da contra un oleoducto empujando parte hacia la carretera y derramando 3.785 litros de petróleo en el proceso calcularon que desde el contacto inicial hasta que nos paramos pasaron unos 17 segundos fueran los 17 segundos más largos de mi vida la zona de pasajeros se incendia Small está atrapado y tiene la pierna derecha rota por culpa de la barra de metal del asiento que tiene delante es una herida frecuente en accidentes de avión la pierna izquierda la tiene bien gracias a una bolsa que había debajo del asiento de delante consigue desabrocharse el cinturón de seguridad y renquear hacia la parte trasera del avión desde donde salta fuera para huir de las llamas se arrastra unos 60 metros y en cuanto se gira para echar un vistazo Small dice que una serie de explosiones asola el avión donde aún hay gente atrapada nos caían trozos cerca como si fuesen bombas los gritos eran horribles luego las llamas crecieron y los gritos desaparecieron poco a poco para no volver Small ha sobrevivido pero necesita ayuda con urgencia cuando llegamos a unos 400 metros por ahí nos paramos y fuimos a donde el accidente para ir a donde oíamos los gritos se veía el fuego Carl Gutiérrez por aquel entonces gobernador de Guam vive a solo 3 minutos va a toda prisa al lugar del accidente junto a miembros de su equipo corrí y me encontré a Barry Small con la pierna rota se le salía el hueso le di algo para que se tapase porque llovía mucho estaba tan mal que no se podía tapar los ojos los rescatadores llegan 52 minutos después del choque para entonces Barry Small está estable pero casi todos los demás pasajeros del vuelo 801 de Korean Air es demasiado tarde a continuación ¿qué pudo hacer que una tripulación con tanta experiencia confundiese una colina con una pista? si estás cansado tomas peores decisiones porque no procesas bien la información de repente se les amontonaban las cosas y estaban mucho más cerca del suelo de lo que se esperaban el pasajero Barry Small ha sobrevivido al choque violento de un 747 contra la colina de Nimitz a poco menos de 5 kilómetros de la pista de aterrizaje del territorio estadounidense de Guam más de 200 de los demás pasajeros mueren en cuestión de horas la misión de rescate se convierte en una investigación la junta se topa con problemas desde el principio pues es que se tardaba día y medio en llegar y una vez allí el terreno era irregular así que llegar al lugar del accidente era había humedad y hacía mucho calor eran condiciones de trabajo bastante adversas como en prácticamente todos los accidentes no hay una sola causa los investigadores descubren enseguida una larga lista de problemas que llevaron al accidente para empezar una ayuda de navegación importantísima la senda de planeo no funciona porque están reconstruyéndola la senda de planeo es una señal de radio emitida desde tierra al avión que da una guía vertical electrónica junto al localizador que da guía lateral los pilotos alinean el avión con la pista el capitán Park Yon Chul cuenta con 9000 horas en la cabina tiene experiencia sabe que la AFA ha publicado un aviso de que la senda de planeo de Guam no funciona pero en los últimos dos minutos y medio de vuelo la aguja de la senda empieza a moverse creía que se movía porque a lo mejor la senda de planeo sí que funcionaba como la senda de planeo no funciona el vuelo 801 de Corian hace una aproximación de no precisión que es más compleja el avión se acerca a la pista siguiendo un procedimiento en escalón cada escalón tiene una altitud mínima predeterminada sobre la cual tienen que mantenerse los aviones pero según la junta el capitán pareció distraerse con la senda de planeo lo que hizo que el avión descendiese prematuramente contra la colina de Nimitz malinterpretaron la configuración de la aproximación y el capitán no llegó a entenderla bien creo yo la junta también concluye que el cansancio desempeñó un papel en el accidente porque empeoró el rendimiento del capitán los días anteriores al accidente voló entre tres continentes tenía bronquitis y estaba en plena noche si estás cansado tomas peores decisiones te funciona peor la cabeza porque si te puede el cansancio no procesas bien la información aún hay más factores en juego agosto es el pico de la temporada de lluvias en guam el capitán pudo haber contado con realizar una aproximación visual a la pista pero el avión se topa con una lluvia torrencial que perjudica la visibilidad de repente se les amontonaban las cosas no estaban seguros del todo de donde estaban respecto a la pista buscaban pistas visuales que no podían ver por la lluvia y estaban mucho más cerca del suelo de lo que creían los crecientes problemas del vuelo 801 empeoran por la mala comunicación de los tripulantes el primer oficial y el ingeniero de vuelo hacen comentarios que denotan que cada vez están más preocupados pero son en plan suave el registrador de voz de la cabina muestra que hasta 40 segundos antes del choque el capitán sigue confuso respecto al estado de la senda de planeo pese a que el primer oficial ha dicho por fin que no es utilizable la tripulación hace caso a lo que dice el capitán pese a que está preocupada causa probable el capitán no ejecutó de forma apropiada la aproximación de no precisión y el primer oficial y el ingeniero de vuelo no vigilaron ni comprobaron la ejecución de la aproximación del capitán después de escuchar las grabaciones y de consultar toda la información adicional descubrimos que la cultura de su sociedad influía en el programa de entrenamiento y por eso los oficiales jóvenes solo le soltaron indirectas al capitán esperando que no hiciese lo que no diría que no siguiese la senda de planeo pero no eran asertivos y no le corrigieron ni tomaron el control del avión para evitar el accidente por separado los problemas podrían no haber sido relevantes pero juntos para 228 de las 250 personas a bordo del avión todos los problemas son mortales es la primera vez que el exgobernador de Guam Carl Gutiérrez va a la colina de Nimitz desde el accidente como muchos de los supervivientes a los que asistió esa trágica noche espera pasar página y dejar atrás el dolor quería ir y ver si aún había espíritus vagando por la zona porque esa mañana hubo mucho sufrimiento muchísimo sufrimiento no he vuelto desde entonces no he vuelto nunca he estado tan cerca como hoy en los 80 y los 90 Korean Air tiene más de 12 accidentes y mueren 750 personas se considera que la aerolínea da tantos problemas que el departamento de defensa de los Estados Unidos les prohíbe a sus empleados que vuelen con ella y Canadá amenaza a Korean Air con prohibirles entrar en su espacio aéreo pero entonces la situación da un vuelco Korean Air contrata a David Greenberg un piloto retirado reconvertido en vicepresidente de Delta Airlines instaura nuevas políticas y procedimientos y renueva desde cero la comunicación en la cabina está la cultura nacional la corporativa y la de los pilotos no se puede cambiar la cultura nacional pero como moldea y le da forma la cultura corporativa a la del piloto es importantísimo los cambios tan increíbles que hubo en tan poco tiempo son impresionantes beneficiaron mucho a la aerolínea la industria ha avanzado mucho desde los tiempos de los capitanes autoritarios y los tripulantes que eran reacios a hacerse oír desde que se implementó la CRM la gestión de recursos de la tripulación el número de accidentes aéreos ha bajado significativamente la CRM es una de las razones por las que la aviación actual es tan segura es uno de los pasos de gigante que ha podido dar la seguridad aérea hacer que los pilotos trabajen mejor en equipo seguramente sea una de esas cosas que no se puede medir cuantitativamente pero el efecto que ha tenido en el éxito y la seguridad de la aviación actual ha sido enorme y la 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 Gracias.